¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Está re loca! Jan Limón La otra vez que el primo le preguntó ¿No vos decías que eres malo, primo malo? Y el otro le preguntó lo mismo Es la nueva Lu ¿Te acuerdas de Lu? Otra loca, otra internada ¿Quién se ha desaparecido? ¿Y la quinta sí? ¿Para sí solo? No, para la santa fecha ¿Para el duro? Petros y Steve ¿Qué te habrás? La reconsulta era Petros y Steve